Colocación de un rodete de cera sobre una plancha fotopolimerizable para el registro de oclusión de un paciente desdentado superior para su posterior realización de una prótesis completa superior. Una vez realizada la plancha de base, en este caso la plancha es fotopolimerizable, se procede a colocar el rodete de cera. Con el rodete de cera se obtiene el registro de oclusión, la dimensión vertical del paciente, la línea de la sonrisa o guia canina y la línea media. Para ello, se procede a calentar el rodete de cera o bien con un mechero de alcohol, como es este caso, o bien con un mechero Bunsen. Se calienta el rodete y se le empieza a dar forma para posicionarlo sobre la plancha base a la altura de la cresta. Una vez que está posicionado el rodete sobre la plancha y a la altura de la cresta, con una espátula, bien puede ser un lecrón, espátula lecrón o una espátula de cera, se va calentando y se procede a sellar todo el contorno tanto por la zona vestibular como por la zona, en este caso, al ser superior palatina. Se va sellando con la espátula muy caliente para que la cera se adhiera de forma adecuada sobre la plancha. Una vez sellado todo el contorno del rodete sobre la plancha, dejándolo de esta manera bien sellado, es recomendable en el último tramo posterior a la altura de las tuberosidades del maxilar realizar un pequeño corte en bisel para facilitar la oclusión del paciente. Como he dicho antes, el rodete de cera junto con la plancha base va a ser empleado para marcar la línea media la línea de la sonrisa ólea canina la oclusión y la dimensión vertical. Ahora vamos a ver que nos da la cera y mira sonrisa y las los los ¡Gracias!